Un tema distinto, un ama de casa que vive en el ejido Plan de Ayala, ha decidido emprender su propio negocio y establecer una papelería con el apoyo del Sistema para el Desarrollo de la Familia. Margarita Ibarra Plath, presidenta del DIF Sonora, le hizo entrega del equipo necesario para iniciar su pequeña empresa. Realmente el proyecto de esta papelería me encantó y me dicen que todavía tienen el material ahí guardado, o sea que está bien equipada, trae un aproximado, un costo de 50 mil pesos para iniciar, pues creo que es muy bueno. Sobre todo que ella está viendo que se va a la orilla de la carretera cerca de la escuela para tener mucho más, facilitarle a su clientela el acceso a la papelería. Gracias por ver el video.